Dios te dice hoy, yo pondré las cosas a tu favor. Hijo, con tus propios ojos verás los grandes milagros que voy a hacer en tu vida. Si tienes fe y eres valiente en creer, verás mi gloria. Levanta la mirada al cielo y haz una oración. Deja en mis manos todo problema y toda situación que te está preocupando. Mi anhelo es que te pongas de pie cada vez que tropieces. Yo estoy aquí para darte ánimos y para decirte que sigas adelante. Atesora estas palabras, quiero llevarte por mi camino, por las sendas de bendición y de vida. Yo te libraré de todo mal y adversidad. Confía que serás prosperado para bendecir a otros. Dios, no estás solo, pues mi presencia no se aleja de ti y en tus peores momentos estoy junto a ti. Deja de luchar por tus propias fuerzas y aférrate a la fe, a creer que en mí todo lo puedes. Quiero que tu fe sea firme, que tu paz sea plena, esa seguridad de que yo estaré contigo en todo momento. Debes saber que después de la tribulación llega la calma. Yo estoy aquí, no temas. Soy tu Dios, el Altísimo, y vengo a traer mi palabra para ayudarte en cada área de tu vida. Recibe estas palabras que quiero darte, pues sé que te preocupas mucho ante los problemas de la vida. Hijo, hoy te pido que te mantengas firme en tu fe. No dudes de mi existencia, ni te alejes de mi palabra. Quizás, hoy, mientras estás escuchando este mensaje, estás pasando por una situación de dificultad, un momento de crisis, en donde la vida y la falta de esperanza te hacen querer rendirte. Recibe mi paz que supera toda adversidad. Quiero bendecirte en tu vida y en tu familia, para que puedas vivir en plenitud por medio de mi palabra. Yo soy quien perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de los problemas, el que te bendice, y te fortalece, para que vueles alto, como el águila. Si yo estoy contigo, confía que no hay situaciones que no puedas vencer. Estoy frente a ti, abriendo caminos. Así que ponte de pie y sigue luchando. Verás que por medio de mi poder, derribarás todo obstáculo en mi nombre. Enfrenta la vida, con mucha valentía, en los momentos más duros. Allí estaré, cubriéndote y protegiéndote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!